La semana pasada le hablamos de un suceso acontecido el 1 de enero de 1994. Estoy refiriéndome al surgimiento del ejército zapatista de liberación nacional con el subcomandante Marcos al frente. Esto es Rafael Sebastián Guillén Vicente. Por supuesto que la causa indígena tuvo muchos motivos de manera fundamental la situación de atraso y de pobreza de real miseria de los naturales en nuestro país. De manera también específica allí en el sureste mexicano. Pero uno fue el detonante que también se dio el 1 de enero de 1994, 20 años atrás. El inicio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ese tratado comercial firmado por el expresidente Carlos Salinas de Gortari con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá. A 20 años de distancia por supuesto que es importante hacer un análisis. ¿Qué ha pasado con las cláusulas que aparentemente nos iban a beneficiar? A nosotros también, no solamente a nuestros vecinos del norte. Le pongo un ejemplo para hacer una referencia. La situación del campo mexicano es deprimente y era uno de los articulados principales en este Tratado de Libre Comercio. Por eso, nuestro buen amigo José Lorenzo Fuentes Delgado hace un recuento. Las ventajas, lo logrado y lo pendiente del Tratado de Libre Comercio. A 20 años del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, la política neoliberal se impuso y sin el menor empacho eliminó los aranceles a productos como el maíz para dejar a merced al campo de los grandes productores con semillas subsidiadas y de mala calidad de Estados Unidos y Canadá, alejando el desarrollo y el crecimiento de un país que tocaría las puertas del primer mundo al término del Tratado. El acuerdo entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá se firmó en 1993 y entró en vigor el 1 de enero de 1994, experimento criticado de radical y sin precedentes en la historia del mundo, donde Carlos Salinas de Gortari puso al país en bandeja de plata para las potencias del norte y que ahora uno de sus discípulos, Enrique Peña Nieto, afirma corregir, perdón, darle continuidad al desarrollo de una inminente reforma al campo, de acuerdo al análisis del semanario proceso. Dicho tratado fue un acuerdo neoliberal. Esto quiere decir que valora el dinero y siempre con cantidades billonarias para pocos, sobre todo los demás. Valora las ganancias de algunos inversionistas y corporaciones sobre las vidas y empleos de millones de campesinos y trabajadores, los derechos humanos, la protección del medio ambiente, los derechos de los pueblos indígenas y la democracia. Las exportaciones mexicanas en efecto crecieron bajo el Tratado. México ahora ocupa el octavo lugar entre los países más exportadores del mundo. Algunas empresas y personas se han beneficiado excesivamente. La prueba está con Grupo Maseca, el importador más grande del país en México. Tuvo ganancias de 12.216 millones de pesos en 2001, un aumento del 50% sobre el año anterior. El grupo Lala tiene ventas mensuales de más de 400 millones de pesos. El grupo Bimbo, que importa trigo subsidiado de los Estados Unidos, tuvo ganancias de 33.855 millones de pesos. Podemos deducir con todo ello que el Tratado fue un acuerdo diseñado por y para las compañías transnacionales y los inversionistas, nunca para el pequeño productor. Fue todo un éxito para las grandes empresas y la gente rica. Sus consecuencias negativas fueron severas para el pueblo y el campo mexicano, pero también perjudicó a trabajadores y al medio ambiente en los otros dos países, restó soberanía a los gobiernos democráticos, contribuyó a la destrucción ambiental, aumentó la migración interna y hacia el norte y, por supuesto, incrementó la dependencia alimentaria. Reportó para análisis político, José Lorenzo Fuentes Delgado.